BMW continúa ampliando su portafolio de vehículos 100% eléctricos, esta vez el turno es para la nueva iX3, la versión eléctrica de su exitoso SUV X3. Recuerden que esta camioneta está disponible en tres motorizaciones, los que prefieren pueden comprarla en su versión a gasolina, también está disponible la versión híbrida enchufable y ahora la nueva iX3 que es 100% eléctrica. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer otra interesante alternativa, cero emisiones y que promete una autonomía de hasta 460 kilómetros con una sola carga. Antes de contarles todos los detalles de su diseño exterior, la nueva iX3 estará disponible en dos versiones en nuestro país, esta que veremos hoy es la Inspiring y ahora otra llamada Impressive, la cual se diferencia por el diseño de sus rines y algunos elementos o accesorios especiales. Eso sí, y a pesar de la similitud con sus hermanas a gasolina o híbrida enchufable, la iX3 adopta la imagen de la más reciente actualización de la carrocería de la X3, pero esta versión 100% eléctrica tiene algunas diferencias estéticas que ya les voy a mostrar. Por ejemplo, la iX3 presenta una falsa parrilla frontal, lo único aquí funcional son unas entradas de aire en este lugar para refrigerar algunos elementos del motor eléctrico. Además, el bumper es diferente, se parece mucho a la versión M40i de la X3 y por supuesto se diferencia también por el halo azul en el emblema. Estos tracados en azul aquí en la riñonera y en la parte lateral del bumper. El diseño interior de los faros es muy BMW, son adaptativos en LED con luces diurnas por supuesto también en LED que hacen juego con el paquete M Sport de serie en las dos versiones de la iX3. Del lado la iX3 se ve como cualquier otra X3 y tal vez lo más destacado es el lugar donde se ubica el enchufe de carga. A Colombia llega configurada con rines de 19 o 20 pulgadas según la versión. Los de esta variante son bitono y están optimizados para mejorar la aerodinámica del modelo con llantas en medidas 245-50-19. En la parte posterior sucede lo mismo ya que los stops y otros elementos son idénticos a los de la variante a gasolina que en el más reciente failif son más llamativos gracias al diseño de las luces LED y solo el emblema nos indica que se trata de la versión eléctrica. Además, en la parte de abajo pues luce mucho más deportiva gracias al paquete M. Por supuesto, la apertura del maletero o el baúl es eléctrico o de manos libres simplemente pasando el pie por debajo con las llaves en el bolsillo pues se abre. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 510 litros de capacidad. Obviamente se puede ampliar si desplegamos las sillas en proporción 40-20-40. También trae una malla para que los objetos no se vayan al interior el cubre maletero y debajo pues no vamos a sacrificar espacio ya que es prácticamente el mismo de las versiones X3, solo que incluso vamos a encontrar un pequeño lugar donde está el kit para reparar pinchazos ya que no trae llanta de repuesto. Y vale la pena recordar que la BMW iX3 mide 4,73 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,66 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2,86 metros. Hasta el momento no tiene un rival directo entre las marcas premium en nuestro país pues los otros SUV premium eléctricos que hay en el mercado difieren en su tamaño. Por ejemplo la XC40 es un poco más pequeña o las nuevas Audi y Tron o la iX son más grandes. En la cabina de la nueva iX3 tampoco hay grandes cambios frente a sus hermanas X3. Aquí realmente lo más destacado es su entorno completamente digital, el computador de a bordo que es una pantalla de 12.3 pulgadas, lo mismo para el centro de entretenimiento. A esto se suman los detalles en iBlue para palanca de cambios, el volante que es el del paquete M también con el emblema de BMW y el halo azul, además de las molduras en negro piano y aluminio, junto con el botón de encendido que también es azul. Por supuesto el nivel de acabos y terminaciones es muy bueno como se espera en un auto de esta categoría. Esta versión viene con sillas en cuero Sensatec, también se puede pedir en color coñac, estas son en negro. Además realmente pues no parece que estuviéramos en un auto 100% eléctrico solo por estas terminaciones en azul que ya les había contado anteriormente. A diferencia por ejemplo de la nueva iX que es completamente diferente que los invito a conocer aquí en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Y como es tradicional, la pantalla frente al conductor despliega toda la información relacionada con la conducción, los gráficos cambian de acuerdo a los modos de manejo y en la pantalla central podemos gestionar diversas funciones de la multimedia. Esta se puede manejar a través del mando giratorio en la consola central o también es táctil, además cuenta con la conexión a Apple CarPlay inalámbrica y cuenta con un sonido de seis parlantes que realmente suena muy bien. Y todo esto se complementa con un cargador inalámbrico. Ya en general y como les he venido contando, es muy similar a la X3, cuenta con mandos para el climatizador y alrededor de la palanca de cambios está el selector de modos de manejo y el freno de parqueo electrónico con auto hoe. Además pues vale la pena recordar que las sillas son de diseño deportivo, vienen de serie y tienen ajuste eléctrico con memorias. Y por supuesto trae un gran techo panorámico y corredizo. Pasando la parte de atrás, pues la sensación de amplitud realmente es muy buena, como lo es normalmente en este tipo de vehículos, en esta categoría. Miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, en los pies, en la cabeza. Realmente pues dos personas van realmente muy cómodas, incluso también la de la mitad, aunque pues tenemos acá un pequeño túnel que seguramente van algunos elementos de la parte eléctrica. ¿Qué me ha gustado? Que trae dos puertos USB tipo C, el aire acondicionado que es automático de tres zonas, por supuesto pues cuenta con apoyabrazos, con dos portabotellas y un pequeño espacio donde ocultar algunas cosas y además pues el techo doble panorámico que va hasta la parte de atrás y eso se complementa con el color de todo el techo del carro que es gris antracita, es como un gris oscuro. Y en cuanto al resto de equipamiento y sobre todo en temas de seguridad, este SUV 100% eléctrico cuenta con 6 airbags, sistema antibloqueo de los frenos o también llamado ABS, control dinámico de estabilidad DSC, control dinámico de tracción, alerta de colisión frontal, asistente de luz en carretera, dirección Servotronic, Driving Assistant Professional, anclajes Isofix para sillas de los niños, paquete de retrovisores interiores y exteriores automáticos y con función de antideslumbramiento, protección activa, protección acústica de peatones, desactivación del layback del acompañante y Parking Assistant Plus. Además de control de crucero con función de frenado, luz ambiental, sensor de presión de las llantas, acceso Comfort, asistente de parqueo y los usuales elementos de confort y tecnologías típicos de un modelo de esta categoría. Debajo del capó de la iX3 pues vamos a encontrar algunos elementos de su esquema eléctrico tapados por este plástico. Tal vez aquí la marca lo que creo yo debió haber hecho es que hay un espacio muy amplio y puede haber adaptado un baúl pequeño para llevar los cables o algunos objetos pequeños. Pero tal vez lo más interesante de la iX3 es su tren motriz 100% eléctrico. Se trata de la tecnología eDrive de quinta generación que representa un notable avance en flexibilidad, peso y rendimiento frente a lo visto por ejemplo con el famoso i3. Gracias a ello fue posible que el motor eléctrico y la transmisión estén unidos en una sola carcasa central permitiendo una mayor integración de los componentes. De esta forma se configura un motor en la parte frontal el cual entrega 286 cabezas de potencia o 201 kilovatios y genera 400 newton metro de torque que son enviados exclusivamente a las ruedas traseras. Ahora les voy a hablar de algunos detalles de su desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración, me lo pongo en modo Sport, acelero a fondo y en solo 6.8 segundos ya estoy en 100 kilómetros por hora. La verdad es que es impresionante como la mayoría de los vehículos 100% eléctricos y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 180 kilómetros por hora a una velocidad pues que está limitada. Realmente todos los vehículos eléctricos después de 140, 150 kilómetros por hora ya empiezan a perder digamos su eficiencia y por eso pues las marcas lo limitan a ciertas velocidades. Hay algo importante es que este modelo monta una batería de 74 kilovatios por hora. ¿Eso por qué? Porque nos da una autonomía de aproximadamente 460 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Realmente y dependiendo del manejo de cada persona pues la autonomía va a ser más o menos alrededor de los 400 kilómetros. Eso va a depender mucho del manejo de las condiciones del terreno en fin de diferentes situaciones porque recuerden que una vez uno también va frenando y regenerando entonces eso puede alargar o disminuir las condiciones de la batería y obviamente pues el desempeño y la eficiencia para tener una mayor autonomía. Y hay otro detalle interesante es que dependiendo de los modos de manejo, por ejemplo ahí está en Sport, el carro va como más libre, entonces recupera menos energía con la frenada o con las desaceleraciones. También lo puedo poner en Comfort o en Eco Pro. Ahí el carro si yo dejo de acelerar o con las frenadas pues voy a tener una regeneración de energía mucho más rápida. Pero adicionalmente a eso pues tengo el modo B que simplemente deslizando la palanca hacia este lado el carro ya se amarra y miren cómo se frena. No sé si se alcanzan a notarlo. Realmente el carro está amarrado entonces tenemos una recuperación de energía. Aquí lo podemos ir viendo en el tablero. Es mucho mayor. Y también pues es importante contarles que este carro pues viene muy bien equipado en seguridad. Aquí tengo un botón donde yo puedo activar todo el sistema inteligente de seguridad o desde este lado izquierdo pues puedo activar diferentes sistemas como por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad y también es adaptativo. Eso se llama asistente a la conducción. Tengo diferentes modos. Yo por regular la distancia por medio de estos dos botoncitos que el carro al frente pues vaya más cerca o vaya más lejos. Todo eso lo puedo ir viendo acá en un gráfico en el vehículo. Incluso no sé si alcanzan a ver. Él me va mostrando si va saliendo un camión a un lado, si sale una moto en este en el frente. En fin, la verdad es que todo el sistema de seguridad me ha gustado mucho y funciona muy bien. Y otro punto clave es que la batería para equilibrar el reparto de las masas va colocada debajo del piso del auto entre ambos ejes. Y otro dato pues también interesante es que su centro de gravedad es de solo 7.5 centímetros que es menor al de las X3 con motor a gasolina. Ahora un dato con respecto al tiempo de carga que siempre me preguntan pues eso va a depender mucho de la potencia del cargador. Por ejemplo BMW señala que en una estación de carga rápida de 50 kilovatios de potencia se puede recuperar el 80% de la energía en unos 34 minutos aproximadamente. Así como recuperar 100 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. Eso como para tener desplazamientos cortos si no disponemos de mucho tiempo. Pero si lo conectamos a un Wallbox casero de 7.4 kilovatios el tiempo de carga pues va a ser aproximadamente de unas 10 horas. Y con respecto al manejo pues como es usual en todos los BMW la puesta a punto del chasis está muy bien lograda. Esta versión incluye suspensión adaptativa y amortiguadores controlados de forma electrónica lo cual permite configurar su rigidez de acuerdo a la superficie. Al final ofrece pues una conducción muy confortable y eso sí tiene un muy buen nivel de insonorización. Otro dato a resaltar es que la iX3 conserva ese excelente comportamiento en curvas y por supuesto pues tiene el poderío suficiente para andar en todo tipo de vías a pesar de su elevado peso que es más o menos de unas 2.2 toneladas vacío. Ofreciendo realmente una sensación de ir a bordo de un SUV deportivo. En conclusión pues no cae la menor duda que BMW ha hecho un muy buen trabajo con la iX3 montando un vehículo pues 100% eléctrico en la carrocería de la iX3. Un vehículo que realmente pues es muy confortable, muy dinámico, me ha gustado mucho el comportamiento no sólo en ciudad sino en carretera también, la suspensión, bueno en fin en general, el nivel de equipo. Y recuerden que BMW trajo este modelo en dos versiones a nuestro país. La Inspiring que es esta en un precio de 274 millones 990 mil pesos y la Impressive que es un poquito más equipada con algunos elementos adicionales que tiene un precio de 299 millones 990 mil pesos a la hora de hacer este vídeo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva iX3? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. Y Gracias por ver el video.